Hoy conversamos con el ex futbolista boliviano Jaime Moreno, quien hace pocos días tuvo el galador de ser ingresado al Salón de la Fama del Fútbol en los Estados Unidos. Por su destacada trayectoria, Jaime Moreno ingresó al Salón de la Fama del Fútbol en los Estados Unidos. El boliviano destacó en el DC United, donde se coronó cuatro veces campeón y marcó 145 goles. Ya son 10 años que yo me he retirado y la gente se sigue acordeando. Todos los reconocimientos que nos han hecho es algo increíble. Muy feliz, muy feliz por ello. Como te digo, la gente sabe valorar acá. Y en otro tema, Jaime confisa que aunque ya pasaron 11 meses de aquel accidente que le provocó un daño en el ojo izquierdo, aún le cuesta adaptarse a su nuevo estilo de vida. Es bien difícil no acostumbrarse a estar así después de tener una vida normal, pero disfrutando el día a día, el momento que sigo con vida. Manifestó que el fútbol está ayudando a superar esta difícil situación, ya que aún juega, aunque de manera no profesional. Fue difícil al principio, me sigue costando, pero tenía que perder ese miedo. La única forma de hacerlo era seguir jugando.